Han sido años a tu lado De tristeza y soledad Tantos años de amargura Fracasos y enfermedad Estoy cansada de mentiras Tu veneno y falsedad Yo a tu lado he sufrido Y ya no te quiero más Vete Vete depresión Ven y ya vete Jesucristo ha ocupado Ha ocupado tu lugar En mí Tantos años que viví En tristeza y soledad Pero sé que nunca es tarde Para recapacitar Estoy cansada de mentiras Tu veneno y falsedad Yo a tu lado he sufrido Y ya no te quiero más Vete Vete depresión De mí ya vete Vete Jesucristo ha ocupado Ha ocupado tu lugar Vete Vete depresión 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 Ven y llávete Jesús Cristo ocupado Ocupado tu lugar En mí Ven y llávete